El presidente Santos lideró el acto de asignación de los primeros 179 subsidios de viviendas de los 278 que se entregarán a los habitantes de Salgar en Antioquia, al conmemorarse un año de la tragedia que impactó al municipio, el cual, gracias al impulso de las entidades del gobierno, está reconstruido en casi un 90%. Gracias a esa reacción rápida, 675 habitantes fueron incluidos en el Plan Padrino. Se repararon seis puentes vehiculares, se construyó un puente vehicular nuevo y seis peatonales. Se recuperó medio kilómetro de bancada en varios sectores del municipio y se pavimentaron 620 metros de vía en el barrio La Habana, uno de los más afectados. Y hasta que no compramos el 100% no vamos a quedar contentos. No solamente las casas, no solamente las vías, no solamente el coliseo y el parque, también hemos querido ayudar a todos esos campesinos que también sufrieron. Recordó que la inversión social efectuada por las instituciones del Estado en Salgar ha sido la más grande hecha en la historia de ese municipio. La inversión en, por ejemplo, adultos mayores, que hemos prácticamente triplicado el número de adultos mayores, familias en acción, la unidad de la Red Unidos, todo eso que ayuda a que los, sobre todo los más vulnerables, tengan una ayuda, tengan una mano amiga que les permita ir progresando en la vida. El presidente, desde el mismo instante en que se conoció la tragedia ocasionada por el desbordamiento de la quebrada la Liboriana, declaró calamidad pública para agilizar las ayudas al municipio e iniciar inmediatamente su reconstrucción. Un primer grupo de casas será terminado en junio próximo. El gobierno reactivó el sector agropecuario para beneficio de más de 130 familias, con la entrega de aguamieles, fertilizantes, bovinos y equinos, y casi 20.000 árboles de café y colinos de plátano. En un trabajo en equipo entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y Prosperidad Social, se está construyendo el nuevo parque principal y un nuevo coliseo de deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!